hola vengo a ofrecerles mis ricos y deliciosos chocolates es serio no son falsos no es plástico mire voy a hacer la prueba a ver esto está rico muy delicioso hola a todos vengo a ofrecerles mi chocolate bueno a mí no me gusta el chocolate pero tenía que hacerlo porque ya no hay mucho dinero así que vengo a ofrecerte estos lindos chocolatitos que están muy ricos que hice yo hola a todos vengo a ofrecerles mis chocolates bueno aparte de hacer la promoción también bueno estoy ganando poco pero bueno es efectivo y pues que es está muy barato ay mis fans vengo a ofrecerle mi chocolate aparte de hacer la promoción es que no me muevas la línea vengo a ofrecerles el chocolate dorado y tan buena suerte y traen el amor a primera vista rapidito no sé de qué mierda estarán hablando hoy día pero te vengo a ofrecer esos chocolates porque me dieron simplemente para ofrecer están vencidos así me dijeron hola yo estoy ofreciendo bombones caramelos chocolates y mucho más bueno para conseguir el amor verdadero primero debes tener a tu amor verdadero segundo paso debes verificar si tu amor verdadero es realidad tu amor verdadero y tercer paso porque el amor verdadero es el brian bueno cómprame es barato qué pasó carnales hola vengo a ofrecerles este chocolate que diga esta cochería o grasa bueno cómpramelo porque si no me compran te meteré esto por el culo entiendes hola vecinos vengo a ofrecerles pastelitos para la soledad si tú no tienes a nadie tengo pastelitos para la soledad cómpralos vendemos pues no me importa pues no compres creo que me hizo mal estos caramelos se me pegó la muela bueno nos vemos gracias por vernos ah ah